De hecho estas recomendaciones están más dirigidas a los adultos que celebrando la Día de la Canción Criolla y la fiesta de Halloween pues muchas veces se exceden en el consumo de bebidas alcohólicas. Hay que recordar que esas bebidas alcohólicas tienen una cantidad importante de energía que luego contribuye a la ganancia de peso no deseado y a elevar los niveles de triglicéridos en sangre además de poder perjudicar de manera muy severa el hígado. Por otro lado mucha gente consume bastante alcohol, no ingiere alimentos y al día siguiente quieren de alguna manera curar la resaca y está el famoso caldo de gallina o el ceviche y esto puede generar una indigestión muchas veces porque el cuerpo digamos todavía no ha terminado de recuperarse entonces hay que esperar que pase todo esto para luego iniciar una dieta blanda probablemente para poder recuperar digamos la energía y las fuerzas a lo largo del día. La mejor recomendación es evitar el alcohol en lo posible y si esto no lo pueden hacer pues obligatoriamente tener un consumo moderado de la bebida alcohólica.